Hola a todos, mi nombre es MalaFama y bienvenidos a un nuevo juego Como les dije ayer, que les mostré que había comprado el Black Ops 2 Aquí les traigo mi primer partida, mi primer contacto con el juego Ya que yo no miré muchos, como si, de livestreams, que hacía gente que ya tenía el juego hace días No tuve tiempo de mirar tantos, así que no sabía que esperarme del juego Por lo que tengo entendido, Treyarch, que es la compañía que creó el Black Ops 1 A mi me gustó muchísimo el Black Ops 1, como ya dije en otros vídeos Ese juego me encantaba, me encantaba, porque no dependía tanto de la conexión Sino de, a ver quién juega mejor, el Modern Warfare 3, los Modern Warfare en general Tanto el 2 como el 3, son más de conexión, el que tiene mejor conexión es el que va a matar Y yo estuve jugando este juego, ya estoy en el nivel, en este juego están viendo mi primera partida Pero yo estoy en el nivel 33 ya Hoy seguiré jugando, porque la verdad que me gustó muchísimo Me gustó, me gustó bastante este juego Obviamente hay partidas en las que no te sale nada Y te frustras, ¿no? Pero aquí quería decirles que van a ver que se corta Es porque estoy utilizando el modo cine del juego Y saben que en el Black Ops pasaba lo mismo, el que utiliza el modo cine Si hay un cambio de host en la partida, ese trocito se va a cambiar Se va a cortar, perdón Y lo único que se pierde de ustedes en mi primera partida es una muerte Que fue justo cuando se cortó, maté a uno que estaba cruzando una esquina Y después ya de eso, ya sigue normal el gameplay y no se pierde ninguna Funciona todo correctamente Y como les decía, aquí estoy utilizando la clase personalizada que te viene Ya que no puedes crear clase hasta el nivel 4 Les conviene con la Scorpion Que es la Scorpion Evo personalizada La verdad que me gustó muchísimo esta arma Todavía no la desbloqueé En el nivel 33 todavía no la desbloqueé Que estoy jugando ahora mismo Lo que sí recomiendo es cuando desbloqueen Si están jugando, desbloqueen la M27 Que se la pongan al momento porque es buenísima esa arma En 33 niveles creo que es la mejor que hay La M27 acuérdense, intenten utilizarla Si después ya me dicen ustedes que les pareció Para la gente que no sabe, yo subía Sé que me tienen como un jugador de Gears Pero yo antes de Gears jugaba al Call of Duty Y bueno, explicarles un poquito que El primer Call of Duty que toqué fue el Modern Warfare 2 Después ya compré el Black Ops Jugué al Black Ops desde que salió hasta que ya salió el Modern Warfare 3 Prácticamente desde que salió el Modern Warfare 3 El Modern Warfare 3 lo habré jugado, no sé Dos meses, una cosa así Y lo dejé de jugar porque no me gustó nada No me gustó nada, nada de nada Y bueno, después de eso A mitad de Black Ops me había comprado el Call of Duty 4 Porque yo no tuve la oportunidad de jugar el Call of Duty 4 Mucha gente dice que es el mejor Call of Duty que existió Pero yo al no poder jugarlo del principio Y ahora lo último, si te metes ahora está lleno de hackers el Call of Duty 4 Te metes en partidas y te empiezan a salir nombres de colores por todos los lados La verdad que es injugable prácticamente Es casi imposible encontrarse una partida en la que no haya hackers En la que haya gente normal jugando al juego como tú Pero no, no hay, no hay Como les digo ven que me va bastante bien Esta arma me gustó muchísimo Si van a empezar, si todavía no empezaron a jugar y se lo van a comprar en unos días Les recomiendo que se pongan esta clase como del principio Porque a mi me gustó muchísimo, me gustó muchísimo Ahí ven el UAV El UAV ese Es el avioncito que te dice, te lo muestra con puntos rojos Este estaba aquí y me parece que estaba mirando el mapa Y yo lo aprovecho Digo, no mires el mapa, intenta matar a los demás Y aprovecho eso La verdad que te encuentras con bastante gente que no se sabe mover muy bien Y hay muchas veces que te encuentras niveles 1 Que se saben mover bien Y es prácticamente porque no sabes que te puedes encontrar los primeros días En el Black Ops, si te vas a jugar al Black Ops ahora mismo Con todo el mundo en el último prestigio Si te encuentras alguien en el nivel 1 Probablemente no puede hacer nada Pero aquí estamos todos empezando Así que te puedes encontrar gente de nivel 1 muy muy buena Así que espérense cualquier cosa No se confíen porque vean niveles 5 Y ustedes estén en el nivel 10 Porque pueden ser buenísimos Que se los digo porque ya me pasó De confiarme y después que La verdad que si saben jugar Ahí ven mi el primer avioncito ese Que es, tienes que poner Cuando lo utilizas Aquí no se ve porque es el modo cine, repito Cuando lo utilizas tienes que poner 3 puntos en el mapa Y vienen los aviones después Lo voy a utilizar ahora un ratito Y vienen los aviones después Y es la segunda racha estoy hablando Ahora la esta la voy a hablar un ratito Pones 3 mapas 3 mapas Blah Que lo utilicé antes Es verdad, lo utilicé antes Y es la segunda racha Y bueno, y vienen los aviones por arriba Y tiran bombas en los puntos que tú pusiste Este es el Dragonfire La verdad que es buenísimo, buenísimo Es un avioncito que vas controlando tú Como van a ver Yo no sabía que se puede subir con el avión este Si le das al RB Y al LB baja Ahí me di cuenta Y justo se acabó la partida Vieron que subí un poquito con el avión Bueno, eso fue mi primer partida Creo que fue bastante bien Una tasa de 5.75 Un ratio de 5.75 en la primera partida Bastante bien 4 niveles en una partida Me gustó muchísimo este juego Bueno, eso fue mi primer partida Espero que les haya gustado Y nos vemos en otro video Hasta luego ¡Gracias!